No, no, no se escuchó la 045, ahí estamos, buenas tardes. Quién va escuchando, buenas tardes, 695, señores, Monterrey, Nuevo de México, llama. Es nombre personal Orlando, estación olímpico, QSL. Hola Orlando, al menos, ¿qué pasa aquí? Hola Orlando, buenas tardes, hasta Monterrey, Nuevo de México, saludo cordiales, Orlando, escucha la ocasión García por Modesto, California, buenas tardes. Ok, claro que sí, García, saludos, 7-3, eso, Orlando, por Monterrey, 7-3, ahí me cobijaste una unidad, una unidad que me estaba llamando, pero bueno, ahí saludos de tu parte, adelante. Ok, ok, bueno, 10 arriba ahí. Sí, ahí California, en nuestro California, y también la otra sesión que me llama, vamos a desplazar la frecuencia, 695, para, bueno, hacer la frecuencia libre, ¿qué te parece? Sí, y pues para acá también el tiempo está medio bochornoso, se vienen las agüitas y qué bueno que nos está favoreciendo la propagación para saludarnos aquí por la de encuentro. Así de que yo vine para acá y casi por lo regular siempre estamos en la frecuencia 27455. Pero si estás escuchando ahí California, ahí, pues va unos 10 arriba, ¿qué te parece? Ok, permíteme, permíteme la otra sesión. Llegaste a California ahí y vuelve a repetir el nombre, ya se me olvidó. Pero bueno, ahí creo que hay más unidades aquí, no sé si me estés escuchando o nos desplazamos otros 10 kilociclos hacia arriba, ¿qué te parece? 10 kilociclos más arriba, Orlando, 10 kilociclos más arriba, Orlando, 10 kilociclos más arriba, Orlando, 10 kilociclos más arriba. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Ok, 7-10 la otra sesión y 7-10 California. A ver California, ¿llegaste? A ver California, ¿llegaste a frecuencia? Híjole, todo está ocupado, mi amigo. Ahí vamos, ahí vamos, poco a poquito, Orlando. No el 5, 5 kilociclos más arriba. Si tienes 5 kilociclos, dale 5 kilociclos para arriba, Orlando, por favor, 5 arriba. Ok, no, permíteme California, ¿sigues escuchando California? Bueno, se me perdió la otra sesión, eh. Dale 7-7-20, ¿qué te parece? Ok, voy dejando, 120, 120. A ver, ¿dígaste? Ay, caray, cómo está ocupado toda la frecuencia, Orlando. A ver si es a mí. Bueno, yo que estoy ahí, invite, invite, eh. Orlando, si lo escuchas, José. José, José, yo me encuentro acá en el noreste del estado de California, Orlando. ¿Me escuchó? Ok, sí, escuchamos, José. Dale, dale 7-30, José. Oye, Orlando. A ver si aquí no está ocupado la línea, dicen. Ahí la raza. ¿La escuchas, José? Buenas tardes, ahí por California. Yo sigo siendo el mismo. Mi nombre es Orlando. Fue a receta olímpico. Espero que ustedes escuchamos mi señal del 148 con frecuencímetro. Dijo aquí en adelante. Orlando, a ver si tú hay que tunearle un poquito aquí en la antena. Es que no lo digo cuando los ojo. Y si todos los ojo te dolen a la antena, tú en el espacio de tu miedo. Orlando, ¿sí me escuchas? Claro que escuchamos, José. Espero que me estés escuchando todo mi comentario. Sí, sí, sí te escucho. Ahí te escuché que estaba saludando al señor García. Aquí no tengo a 200 millas. En la estación García, cuando le dijiste que te había tapado la otra estación, esa era yo que te invitaba a 10 kilocitos arriba. Estamos fuerte. Ojalá. Las comunicaciones ahí, a veces ya está el 4-4, ahorita está en Juchipila. Sí, está, pues, aquí en San José. Yo me encuentro a 100 millas de San José de California, ¿eh? Yo estoy entre Sacramento, Rino, Nevada, que es la Sierra Nevada, el noreste. Él no se encuentra allá. A ver si está vacacionando allá con sus primerísimos en el cañón de Juchipila. Adelante, cambio. Lo que he enterado, José, no, me imagino que va a tener un antenón grande y un buen radio y un amplificador, me imagino. Pero bueno, no sé con qué equipo estás tramitando, José. Me estás poniendo la señal 579. Es una señal muy, muy bien. Yo, pues, estoy tramitando con un equipo, un Kangut, un Tango CR140, Sierra de la Kangut, y creo que uno MC-80, perdón, MC-80, de la misma línea de la Kangut, y una antena vertical, es una 0.64. Ya esta antena ya tiene más de 30 años. El cuate que la tenía, tenía como más o menos más de 15 años con ella, y luego ya tengo más, sí, más o menos, más de 10 años. Muy buena antena y ahí está haciendo su trabajo. No la, bueno, la pensaba quitar por poner un asirio, pero no la he quitado para poner la asirio esa, la nueva esa que salió, que dicen que es muy buena, la Vector 4000, la ciento octavos de onda, que ha sido onda completa. Ahí la tenemos desarmada, pero, eh, primeramente, más alentito la, la ponemos, a la, la cosa. Así es todo tremendo, eh, ahí, eh, José, espero que me estés escuchando, y no sé con qué equipo o antena estás armitiendo, y llegando de bonita manera también, eh, no más que, ahí en 695, hay competencias, ahí, quién sale más fuerte, quién una pachurra, y, y toda la cosa, eh. Ándale. Sí, este, sí, así es, lamentablemente. Ah, señor García, aquí tengo 200 millas, aquí en el resto, según, ¿eres un idioma? No lo conozco. Eh, según, usted tiene una antena de 70 pies de alto, una adicional de 5 elementos, creo que tiene un guinán de 2,000, 3,000 watts, con una, ya eso, 2,000, me parece. Yo no lo conozco, señor, no, yo me conozco yo con él, ni él conmigo, ni, así, bueno, yo no, y con mucho respeto, ¿verdad, el señor García? No, algo a mí me llega acá por detrás, con lo que quiera de atrás de soltera, y medio fuerticísimo, eh, el señor García, el Chubasco, el Martín Catélico, el Cirilo Terremoto. Yo aquí los tengo, cerquita, estoy aquí en la sierra, una antena 899, una varilla, también tengo 23 años con ella, ahí está toda esta tomada de la nieve. Y sí, todavía, ¿cuál regresa el viejito de esos, y a esos 890, el viejito de Orlando Cayo? No, yo no, yo no, 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 tú no estás cantando más la ranchera, sales muy bien, eh, llegando bien, y el señor sí, me respeto, sale muy bien. No sé cómo me recibas todo a mí, pero ahí está, ahí está todo, José. Bueno Ya te escuché y todo Escuché todo el comentario Y para que Bueno también ahí para que no digas Estoy haciendo un video de audio Desde que entré con el señor García Lo grabé y luego Después me vine contigo Y me quedé platicando contigo Ya tengo 8 minutos Y cacho Casi los 9 minutos Grabando video de audio Para próximamente subirlo al YouTube José y ahí pronto lo verás Ahí en el canal mío es Olimpipic Es el comentario adelante Andale no pues que bueno Me daría mucho gusto escucharme Mi población jamás la haya escuchado Volando nunca No pues a mi mientras me escuchen Como que no me estén adivinando A mi me gusta estar adivinando A la gente tampoco ¿Verdad? Así que bajito O alto Como quer que sea Escuchándonos uno Y entendiendonos Es bonito Fíjate que ahorita aquí en el YouTube Está una Hay 4 videos Y puse yo en YouTube El Leonel Democrático Ahora te voy a conocerlo A la piedra de Michoacán Al Democrático Nomás puse El Leonel Con L en mayúscula Democrático Con D en mayúscula Y el número 1 No solo 1 En YouTube Ahí me vas a conocer Ahí con el tiburú Y el río Rallo La libra de José Luis Vimos a visitar Un Leonel Democrático A la sierra Y ahí en YouTube Están 2-3 videos De Leonel Democrático Orlando Que me escuchó Adelante Ok Claro que sí José Bueno Con gusto Ahí lo veré Estoy Sigo grabando Y lo escucharé Y entonces Te buscaré Ahí bueno Buscaré el video Yo no Yo no tengo ahí Sino que En el Facebook Ahí se aparezco Ahí aparece mi voto Con los equipos Ahí en el Facebook Me buscas como Olímpico71 Arroba Fatme Punto com Así con el correo Y ahí lo verás Vas a grabar las fotos Ahí si tienes Facebook Me agregas Y ahí estamos en contacto Todo José Y lo verás Y ya luego Yo subiré uno Porque pues Estoy aquí con la cámara Y todo Y bueno Con el celular de la cámara Estoy grabando Y de repente Pues sí Voy a tratar De poner la cámara Para grabarlo Directamente De la computadora Directamente Que se grabe Y se suba Luego de volada Para poner la cámara De la computadora Y grabar el radio Y luego ponerme Ponerme persona Para que también Tengan el gusto De verme Conocerme Y tener Bueno La oportunidad Aunque no nos Conozcamos A través de la distancia Que nos Que nos Que nos Conozcamos Por Por video Por Por youtube Y Es el comentario José No pues me ha Bastante gusto Saluderte Espero que no sea La primera Ni última Y ahí Y ahí te subiré Ahí al video Todo José No pues yo Bueno A ver si Tengo la oportunidad De escucharle Este que yo he Escuchado Ahí Y en el lado En la computadora Al 4-4 El que está Hablando ahorita De Y Tengo De Conocer Aquí Vivo En San José Oh Tengo Un aparato No Grandísimo Eh Muy Creo ¿No te parece Una Radifusora? Oh Mira Bonito Dice Tu Su Fotografía Con Tu Equipamento Oh Bonito Bonito Dice Ay Caray Como Quisiera Tener Un Equipamento De Esos No Yo Yo Tengo Mi Vasetita Acá En Corral Eh En Unos Caballos Aquí En El Rayo Y Tengo Mi Base Acá En El Corral Porque Ahorita Estoy Descansando Mira Andaba Ahí Trabajando Un Caballito Descanso Y Abre Un Ratito Mi Base Es Una Es El Radifusora Que te Digo Yo Lamento Con Una Bastería Con Una Un Cargadorcito Puesto Todo El Tiempo Y La Antenita Pues Ahí Taba Bajita La Yo Tengo Como Veinticuatro Ayas Con Ella Pero Pues Fíjate Que Me ha Dado Muy Buenos Resultados Olímpico Calio Tengo Tengo